Habla chivatón. Oye, yo estaba pensando, ¿a quién sabe algo de la vieja chivatona esa de la Trinidad? La Xiomara, esa que se metió con las españolas. Bueno, de hecho, escuché hablar a una de las españolas que dice que está, la vieja de la familia la sacó para Brasil. Esa vieja comunitona está en Brasil. Señora, está haciendo espionaje. Esa vieja es espía. Habla chivatona, Xiomara, chivatona, con la bandera americana en la blusa y metiéndose con las españolas, defendiendo aquel régimen. Si alguien la ve entrar aquí, si alguien conoce a alguna familia, si alguien la ve aquí, tenemos que avisarle entre nosotros y hacerle la misma cosa. Darle una bienvenida bien calurosa a la Xiomara. Decirle, ¿qué tú haces aquí? Habla, chivatona, Xiomara, perrona, comunistona. Chikatono. 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 X